Para mí ser scouter es ser educador. Es un aventurero. Esa persona que todo lo puede. Disfruta y participa con ellos en las actividades. Es una de las mejores formas que hay ahora mismo para implicarse a nivel social. Sirve para conocerte un poco más a ti misma, saber de qué eres capaz, de qué no. Lo mejor de ser monitor es aprender de los más pequeños y de los más mayores. Y sobre todo al final ver la sonrisa del niño. Lo más divertido es ver sus reacciones. Es lo que me ha hecho seguir siendo scouter. Te sientes útil. Sacatura de scout.